Bueno, quiero que me acompañen a Isaías 43, Isaías capítulo 43, Aleluya. El versículo 1 y 2. Quiero compartir con ustedes un pensamiento que ha ministrado a nuestra vida tan reciente como ayer y hoy. Gloria a Cristo. Isaías 43, versículo 1 al versículo 2. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Padre, te bendecimos, te adoramos. Tú eres el Dios que está con nosotros. Tú eres el Dios que está presente. Señor, en esta noche nos disponemos, Señor, a exponer tu palabra. Señor, te pido, seas tú dándome el de nuevo. Señor, para poder predicarla conforme, Señor, a la necesidad. Conforme, Señor, a tu palabra, Padre Celestial, que pueda traer palabra tuya y no de hombre. Te presento a mis hermanos, tú que conoces cada una de sus necesidades, Padre Celestial, sus preocupaciones. Padre amado, te los presento. Que ellos puedan, en esta noche, recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, el pensamiento es, precisamente el pensamiento que puso Nirmari ahí al frente. Él está presente. Y es algo que nosotros conocemos, pero que a veces en medio de la prueba, en medio de las muchas aguas, tendemos a olvidarlo. Similar a Pedro, cuando estaba caminando por encima de las aguas, en medio de la tormenta, y tuvo temor. Las aguas tratan de anegarnos, de inundarnos, de ahogarnos. Pero, él está presente. Él está presente, hermano. Y esto viene ayer, Nirmari lo puso en el grupo, mi abuela está malita. Está malita de salud, está en intensivo, en el Menonita. Y el proceso de ayer fue un proceso muy fuerte. Mi mamá está acá de vacaciones, vino un tiempo, y ver a mi mamá y a mi tío gimiendo, desesperado, llorando porque los paramédicos estaban tratando de intervenir con mi abuela, tuvo paro cardíaco varias veces, y ver por medio de la ambulancia, porque el cristal se veía clarito, cómo ella se iba. Y ellos encima de ella, reviviéndola. Y ver ese proceso de cómo la entubaban. Y ver ese proceso de cómo aquella que nosotros veíamos fuerte, se nos estaba yendo. Y el Señor estaba presente. Yo no sé todo de lo que pudo haber pasado por la mente de mis familiares, pero a mí me pasaba por la mente Dios diciendo, yo estoy aquí. Hermano, yo quiero que usted entienda eso. Los momentos más difíciles, que parezcan que Dios está lejos, Él está presente. Hermano, en la vida nuestra Dios nunca se ausenta. En la vida nuestra Dios nunca dice un me voy de aquí. Él está presente. Y no es solamente que está, es que está presente. Estar presente no es estar por estar, estar presente es que echa a un lado cualquier distracción y está ahí con todo su ser. Está presente y no quiere estar en ningún otro lado. Y eso es algo tremendo, porque nosotros le servimos un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que cuando yo le puedo decir con toda confianza y toda seguridad de que Dios está presente con usted y no está distraído. Y está completamente con usted y no quiere estar en ningún otro lugar. Y así mismo con cada uno de nosotros, porque nuestro Dios, hermano, describir la magnificencia y la hermosura y la maravilla de la realidad de que nuestro Dios puede estar con cada uno de nosotros sin distracción y sin querer estar con más nadie que con nosotros, eso es algo tremendo, no sé cómo explicarlo, pero para cada uno de nuestra vida es así. En su problema, no piense que Dios quisiera salir corriendo y dejarlo solo. Dios quiere estar ahí. Y Dios está ahí. Y Dios, hermano, cuando Dios está, cuando Dios está, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, no puedo decir lo contrario. Aunque el resultado no sea lo que deseemos, todo va a estar bien. Aunque el resultado no sea por lo que estamos pidiendo y gimiendo, todo va a estar bien. Aunque el resultado nosotros lo suframos, todo va a estar bien. Porque Él está presente. Él no te ha dejado. Él no va a permitir que las aguas, que las aguas te separen de Él. Para cuando nos menciona aquí, en ese versículo 1, hermano, entienda eso. Esto se lo escribe al pueblo de Israel, pero esto es también para nosotros. Nosotros hemos sido injertados en lo que es el olivo del pueblo de Israel. Cuando nos dicen, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Él está proclamando que tú le perteneces. Que cada uno de nosotros le pertenecemos. Y como le pertenecemos, Él va a estar ahí. Ahí. No va a ir, hermano, pertenecerle a Dios. Es un privilegio y algo tan hermoso el hecho de que Dios dice sobre nosotros que somos de Él. Hermano, nosotros mismos. Nosotros mismos. Por lo menos, déjame hablar de mí, déjame hablar de mí, para que nadie se sienta. Yo mismo que conozco mis debilidades, yo mismo que conozco quién yo soy a profundidad, yo mismo diría, a veces este se pone un poquito difícil. Pero Dios no es así. Si yo tuviera un Francisco, que tuviera que bregar con un Francisco, que yo espero que Itán salga más a Nismar y que a Francisco. Pero si yo tuviera que bregar con un Francisco, yo sé que van a haber días que voy a querer salirme de él del lado. Pero Dios no es así. Mire qué tremendo que Dios, hermano, usted puede estar en su peor momento. Y ahora estoy hablando del peor momento, no en cuanto a las circunstancias, sino en cuanto a usted mismo. Como cristiano, como persona en el peor momento, y como quiera Dios, está presente. Y está presente para levantar, para restaurar, para ponerte nuevamente donde Él quiere verte. Porque mío eres tú. Porque tú estás en su mano. Porque Él no nos abandona nunca. Él está presente. En todo, hermano, entienda eso. Grábeselo. Porque eso es lo que hace la diferencia en la vida del ser humano, que Él está presente. Él está presente. Yo sé, yo vi y estoy viendo por lo que está pasando en mi familia, y estar ahí junto a ellos, y poder estar, estar presente. Porque no sé qué palabras decir. No sé cómo consolar. Porque lo que está sucediendo, ellos están viendo a su madre irse. Yo estoy viendo a mi abuela, pero ellas están viendo a su madre. Que nosotros los hijos, no vemos que nuestros padres envejecen. Se nos hace difícil ver que papi se está poniendo viejito. Que mami se está poniendo viejita. Pero, es una realidad. Y verlos a ellos sufrir, y estar presente, y ser testigo de ese dolor, eso es algo que también Dios hace. Dios es testigo en medio de nuestras tibulaciones. Dios está presente en medio de cada una de nuestras angustias como testigo. Testigo de cada lágrima, de cada llanto, de cada gemil. Testigo de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que se levanta en nuestra alma, de lo que se levanta en nuestra mente. No para condenar. Testigo para consolar. Testigo para justificar. Testigo para redimir. Testigo para cuando nos toque estar delante de Él algún día, en el día del juicio. El poder decirnos, bien, buen, sí, el buen fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque Él fue testigo de cómo en medio de las angustias permanecimos confiando en Él. Porque aun cuando desesperamos y la esperanza parecía que se acababa, de momento el Espíritu Santo trae a memoria las obras pasadas de nuestro Señor. Trae a memoria sus testimonios. Trae a memoria que le servimos al Dios que sana, al Dios que hace milagros, al Dios poderoso, al Dios que, hermano, a cuánta gente Dios no estuvo presente en el momento más indicado. Y aun cuando no se lo esperaba. La mujer samaritana, Cristo estuvo presente cuando ella no quería a nadie presente. Cristo estuvo presente. Cristo estuvo allí y estuvo presente ahí. Y hizo cosas grandes en la vida de aquella mujer. Cristo estuvo presente no cuando, por ejemplo, cuando María y Marta querían que estuvieran, sino estuvo presente para que su gloria se manifestara. Para que su poder se manifestara. Estuvo presente. A veces nosotros vamos a pensar que no estamos en esos planes de Dios. Que no estamos que se olvidó de nosotros. Que se olvidó y que ya es muy tarde y que ya que ni llegue. Ya que ni llegue porque es muy tarde. Sin embargo, nunca estuvo ausente realmente. Nunca estuvo lejos realmente. Sino que en su corazón estaba manifestar su gloria. Sino que en su corazón estaba estar presente en el momento indicado. Para manifestarse poderosamente. Y ejemplo, ejemplo, cuántos ejemplos tenemos Agar cuando se echó a morir con su hijo y de momento se da cuenta que hay un viviente que la ve. Y de momento Jehová se le revela y le deja ver yo soy el viviente que te ve. Yo soy el que estoy presente. No morirás nada. Esto no es para destruirte. Yo tengo un plan contigo. Mío eres tú. Entendámoslo. Vivámoslo. Y hermano, modelémonos para otro que no porque con el cristiano Dios está presente de una manera especial. Dios es omnipresente pero en aquello que le hemos entregado nuestro corazón y le hemos permitido y le hemos dicho Señor manifiéstate como tú quieras en mi vida. Haz lo que tú quieras conmigo. Haz lo que tengas que hacer. Llena lo que tengas que llenar. Quita lo que tengas que quitar pero te necesito. No me dejes ir allá si tu presencia no está conmigo. Dios hace un acto de presencia especial. No es lo mismo no es lo mismo que con aquel que no que no vamos a decirlo así que está apartado que que le ha dado la espalda a Dios no es la misma presencia. Dios está ahí presente dispuesto con el oído presto a escucharle el arrepentimiento a escucharle el te necesito Dios no puedo solo él está presente para manifestarse para salvación y para rescate pero a nosotros que él nos ha rescatado y nos ha salvado y estuvo presente en ese momento para salvación está presente hermano para llevarnos a nuestro destino para llevarnos al lugar que él tiene preparado para nosotros para llevarnos por medio por medio de las distintas tribulaciones que podamos enfrentar en esta tierra por medio de las distintas aflicciones llevarnos seguro a su presencia para estar una eternidad con él para que no nos desviem para que lo que suframos aquí en la tierra no nos aleje de él él está presente él está presente hermano entiéndalo si hoy usted está feliz él está presente en su felicidad no hay nadie que se goce más en nuestros triunfos y en nuestra victoria que Cristo que el Espíritu Santo que nuestro Padre Celestial no hay nadie que se goce más que nuestro Dios y él se encarga como en las bodas en las bodas el primer milagro del Señor él estaba ahí presente en un momento de celebración y estaba ahí celebrando él no estaba ahí con los ojos cerrados sin sonreír estaba en una bodas estaba celebrando y faltó algo y es algo tremendo hermano porque en nuestras victorias puede que falte algo pero aún en eso el Señor lo añade él está ahí él se place en dar y en bendecirnos no hay nadie que se va a gozar más con usted que el Señor no sé si a usted le ha pasado que usted va contento a contarle algo me pasó esto vamos a poner un ejemplo me gradué de la universidad y que estudiaste estudié esto en eso no hay trabajo no ha pasado eso que uno da una buena noticia esperando que la reciban como buena y celebren con uno y vienen y vienen y lo que ponen a uno casi a llorar eso pasa pero Dios no es así hermano Dios se goza Dios realmente se goza en nuestros triunfos y en nosotros caminar su camino y también llora con el que llora así mismo como nos dice a nosotros que lloremos con el que llora hermano usted siente su dolor pero el Señor está presente ahí él está ahí y si usted duda que él pueda compadecerse de usted piense en la cruz piense que por nosotros por nuestras rebeliones por nuestros pecados para 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 hacer la cura de nuestras enfermedades él fue molido él fue destruido él padeció sufrimiento como ningún ser humano ha sufrido sufrió la muerte y muerte de cruz si a veces pueda que el enemigo pase por su mente Dios no tiene compasión de ti él te ha dejado él te ha desamparado él te ha abandonado ya no hay nada para contigo eres huérfano mío eres tú él no te ha dejado él está presente men póngase de pie vamos a orar hermano recuerde eso Dios está presente cuando el enemigo trate de que se lo olvide cuando su propia carne se revele contra usted y le diga que no está recuerde él está presente gloria a Cristo padre señor en esta noche hemos traído señor tu palabra señor señor somos tuyos padre celestial un día llegamos a ti un día señor tú nos recibiste como estábamos padre amado arrepentidos de nuestros pecados dolidos avergonzados padre celestial y tú nos recibiste nos pusiste nombre proclamaste sobre nosotros que somos tuyos y que nada nos quitaría de tu mano que nada pudiera arrebatarnos de tus manos padre celestial señor tú has estado presente en esta noche reconocemos tu presencia en nuestras vidas que tú nunca nos has dejado que no ha habido un momento por más difícil que fuera por más que hayamos llorado por más que hayamos sufrido que tú nos hayas dejado tú siempre has estado presente tú no nos dejas señor permítenos caminar en esa tu presencia permítenos vivir señor en esa tu presencia espíritu santo tú nuestro consolador gracias espíritu santo gracias porque tú estás presente gracias porque cuando aún nosotros no sabemos cómo pedir ni qué pedir espíritu santo tú intercedes por nosotros espíritu santo tú estás presente en nuestras vidas te bendecimos y te adoramos señor te pedimos tu presencia continúe con nosotros en el nombre de jesús amen y amen gloria de Dios hermano no olvides eso Cristo está presente gloria a Dios vamos a pedirle a los diáculos gracias